Cara y sello Bueno, yo creo que la prioridad en educación, pues son varias, yo creo que hay que atacar diferentes frentes, podemos pensar en tres frentes. Uno de los frentes es las instituciones, a nivel de colegio, a nivel de universidades, hay esfuerzos como la cátedra para la paz, pero yo creo que debemos trabajar todo el tema de empatía, de manejo de emociones, todo el tema de convivencia, y sabemos que ahorita hay como currículos que le están apuntando a esto de los desempeños que se deben manejar y que se deben desarrollar en los estudiantes. Entonces, el primero, a nivel de instituciones. El segundo que tenemos es a nivel de país como tal. Yo creo que como país tenemos que hacer un esfuerzo grandísimo y a nivel de educación en el país es informarnos bien. Debemos aprender realmente qué es ese proceso de paz, cómo fueron esos diálogos, en qué cedimos, en qué no cedimos, y aprender un montón y cómo tratar de renunciar al odio, renunciar a la venganza, pero sí como país, educarnos en ese aspecto. Y tercero, algo que creo que es muy importante donde tenemos también un frente de acción y una prioridad es en la reintegración. Todo el tema de desarrollo de competencias específicas, pero sobre todo desarrollo de competencias genéricas y emocionales para las personas. Yo creo que una particularidad en la educación es que la educación permea a diferentes niveles. Entonces, permea desde los chiquitines hasta los profesores que estamos dictando clase en la educación superior. Entonces, podemos llegarle a diferentes personas en diferentes momentos de la vida. Entonces, yo creo que es una apuesta muy grande que debemos hacer porque podemos llegarle a muchas personas de diferentes maneras. Y yo creo que los cambios empiezan de manera individual a través de estos escenarios para llegar finalmente a un cambio colectivo. Gracias. Gracias.